Los docentes universitarios tampoco van a comenzar las clases hoy lunes después del receso invernal y estamos en comunicación con Daniel Ricci, que es secretario justamente del gremio de los docentes. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo le va? Buen día. Sí, muy buenos días Gato, ¿cómo estás? Bien, bueno, no va a haber actividad en las universidades nacionales. Sí, como muy bien lo decía, desde la FEDUN, el gremio de los docentes universitarios, estamos convocando al no inicio del segundo cuatrimestre en las 57 universidades nacionales. Por un lado, el gobierno nacional nos ofrece una paritaria, un incremento salarial de un 15%, que nos viene ofreciendo desde el mes de marzo, de una manera que obviamente no reconoce la propia inflación que el presidente de la nación está diciendo que va a ser del 30%, y por otro lado también se han suspendido las obras en todas las universidades, se ha parado toda la obra pública en todas las universidades, y a su vez también hay un retraso de los envíos de gastos de financiamiento de más de tres meses, dado que el último mes que se transfirió para gastos de las universidades fue el mes de abril. Con lo cual, la consigna que nosotros hacemos es que estamos parando la universidad para que el sistema universitario no se pare. Y esto, digamos, no le están encontrando ningún tipo de solución, porque los reclamos vienen de hace tiempo, ¿no? Y la paritaria está prácticamente cerrada, ahí sin movimiento. Sí, sí, exactamente, desde el mes de marzo hemos tenido cinco reuniones paritarias, la última ha sido en el mes de mayo, y la propuesta siempre ha sido de un 15%, con lo cual no es ningún tipo de diálogo, porque diálogo significa cuando las partes se acercan, y por el contrario las partes se han ido alejando, porque la inflación, los tarifazos han ido en ascenso, y bueno, con el gobierno de la Rúa recordemos que nos recortaron el 13% a los trabajadores estatales, y en este gobierno estamos perdiendo más que con de la Rúa, porque si la inflación va a ser superior al 30, y nos ofrecen un acuerdo del 15, vamos a perder este año más del 15%, y por eso es que vamos a parar en todas las universidades, porque los 170.000 docentes universitarios no estamos dispuestos a perder más de lo que perdimos con de la Rúa, y también pasa con las universidades, recordemos el recorte de López Murphy, cuando fue también ministro de Economía de la Rúa, que recortó 300 millones el presupuesto de las universidades, y hoy con este retraso de más de tres meses de los envíos de fondos para gastos de funcionamiento, es un recorte también superior al que hizo López Murphy en su momento. ¿Hasta cuándo va a estar la medida de fuerza? Bueno, nosotros estamos haciendo un paro que es de 48 horas el día de hoy y el día de mañana, y el día miércoles evaluaremos la continuidad de las medidas de fuerza, para lo cual también estamos conversando con otros gremios de docentes, con gremios de trabajadores no docentes y con rectores de las universidades, para profundizar este plan de lucha que seguramente continuará la semana próxima con más paros, y también estamos viendo de realizar una movilización nacional para reclamar por el presupuesto para el año 2019, teniendo en cuenta que a mediados de septiembre debería el Poder Ejecutivo presentar el presupuesto, y obviamente lo que estamos viendo hasta el día de hoy es que lo que está pasando producto del acuerdo con el Fondo Monetario, es que intentan congelar el presupuesto de las 57 universidades públicas. Muy bien, muchas gracias Daniel, que tenga buen día. Al contrario, muchísimas gracias a vos. Así están entonces los docentes universitarios, tampoco iniciando las clases en esta semana.